A ver, muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Smackdown vs Raw 2008 de la Playstation 2 A ver, a ver, a ver, comencemos, ok vamos a jugar este juego de acá, ya que la gente está pidiendo, ¿por qué no lo juegas en vivo el Smackdown? Ya que a la gente le gustó el Tekken, el Tekken Force también puede ser para pasarlo en vivo, le quito la música para que no haya problemas con el copyright Dice, ¿puedo crear modelos? Dice, a ver, crear un movimiento, crear una superestrella, vamos a hacernos a Logan, ya vamos a crearnos a Logan Ah, pero no tengo memoria, la memoria está llena, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto espacio pide? A ver, ahora que quiero grabar no tengo espacio, típicos espacios, ok vamos por acá O jugamos nomás, o quieren que me cree un personaje, vamos a ver, vamos a esperar mientras llega la gente Saludos al amigo Rosauro Campo, la gente dice, oh Logan, nos creamos un personaje para que salga historia y todas esas cosas ¿Qué dicen? ¿Qué dicen la gente? A ver, a ver, a ver, vamos a esperar esto acá Vamos a poner esto aquí ¿Hago espacio en la memoria para jugar esto? ¿Qué dicen ustedes? Pues, yo por mi normal, ¿eh? Creamos un personaje, luego creamos a, no sé, a otro personaje y luchamos Para sacar historia conmigo, ¿no? Para hacer este que sea como en modo season, en temporada A ver, vamos a ver, caballero, necesito espacio en la memoria, voy a sacar el payo el reto Ahorita lo corrijo todo esto, prensa un toque Vamos a ver, ya necesito hacer espacio en la memoria A ver, vamos a ver acá, saludos al amigo Sullivan Muy bien A ver, vamos a ver cuánto espacio hay acá Acá, uff, está lleno todavía A ver Mmm, ¿qué puedo borrar? Los juegos que ya lo pasé, ya los voy a borrar Saludos al amigo Draven Belmont Pero es un toque, ya Sonic Unleashed, esto lo puedo volver a pasar, ¿cuánto pesa? Pesa poquito El de PES Ya bueno, aunque ya la liga ya la pasé Muy bien Y este de acá, Copa, bueno, Copa también ya la pasé Mis archivos de mis personajes, si no, esto si archivo opciones, no, no lo voy a borrar ni cagando A ver, ¿este qué es? El Bloody Roar 3, ya bueno, cuando desbloquea todo Esta es mi formación El Silent Hill Shattered Memories también ya la pasé, ya Este juego es buenazo Este... Uy, ¿qué sonó? Ay, ya estoy, mi celular Saludos al amigo Libus Ok, vamos a hacer espacio para grabar acá en el SmackDown, ya A ver, este Shattered Memories ya la pasé Voy a hacer espacio para más adelante jugar este... Ahí, el... ¿Cómo se llama? El Shattered Memories muy pronto, ya A ver, Killzone, Killzone, estaba chévere, estaba chévere No, no, no pesa mucho Ya, este es Bloody Roar, si no lo borro Este es mi Project 03, que ya la pasé toda Miren, la pasé en el 2012 Este la pasé en el 2011 El Fatal Frame 2 Y el Fatal Frame 1 lo pasé en el 2011 también El Shattered Memories es un juegazo Este es Clock Tower 3, que es un juegazo también Se los recomiendo mucho Bloody Roar, bueno, los personajes Y el Sonic Unleashed, que lo estoy pasando en modo personal Acá están todos mis personajes del Budokai Tenkaichi 3 Y los de Mario vs. Capcom 2 también están todos los personajes ¿Este qué es? Death Jam Fortnite Ah, este es un juego que estaba jugando, estaba probando de peleas Más adelante lo voy a probar Vamos a borrar este para tener más espacio De ahí luego lo paso Ok, ya tengo espacio en la memoria ¿Cuánto hay? A ver Casi 2 MB, ¿sobra? A ver Vamos a ver Si ahora sale Uno de los Silent Hill chevres También es Silent Hill Origins Es del camionero Es un juegazo Se los recomiendo a todos Juego en la versión de Play 2 En la de PSP Como que se limitan unas cuantas cositas Muy bien Ahí está Cargando Este Magdum es chévere Ok ¿Por qué no usas un USB? ¿Ah? Saludos al amigo EverSM ¿Qué? ¿También se puede grabar con el USB? No sabía eso Yo uso mi... Como tengo dos memorias de Play 2 Tengo una de 64 MB Pero se la preste a mi amigo Y hasta ahorita no me la devuelve Hasta ahorita no me la devuelve Ey, el soundtrack, el soundtrack Espérense que ahorita lo arreglo Ahorita lo arreglo el soundtrack Menos mal que lo he muteado nomás Para que no haga problemas Ok, a ver Eh, nuestra opción es Sonido Esta hueá tiene más copyright que las miércoles Ahora sí Ya está Ya ha entrado en las músicas Un bajito, ¿no? Saludos al amigo Rosauro Campo Ahí está la gente Está llegando Voy a poner la memoria para crear ya A ver Este es un juegazo Este es un juegazo Muy bien Y vamos a salir de acá Eh, grabar Sí, quiero grabar Saludos al amigo Brandon Lee Ahí está Chequeando la memoria No remover Ok, sí tengo espacio ¿Estás seguro que quieres grabar? Sí Estoy seguro 100% seguro Saludos al amigo Zombie de Duxa Ahí está Bienvenido Brandon Ahí está la gente Está llegando la gente No se olviden de dejar su like y su comentario Cuando esto esté resubido en YouTube Recuerden que Me apoyan bastante cuando Le dan like a los videos Que están resubidos en YouTube Ok, ok, ok Saludos a toda la gente Logan, juega el de Play 1 Es más chévere, dice Sí, pero Mi disco lo presté Y me olvidé Se lo presté a mi pata Que tiene Play 1 Que es el nene Y me olvidé Este, ¿cómo se llama? Eh, ¿qué más la hizo? Para yo tenerlo acá en la compu Y jugarlo con el emulador Me olvidé Ya, vamos a crear modelos ¿No? Ok, la gente quiere que cree modelos Somos una super estrella Ah, el de 2002 Ese sí es chévere SmackDown No, es SmackDown 2 Creo que es el de Play 1 Hay una diva Una super estrella Tengo que salir Logan Tiene que salir su cosita Logan A ver, ¿cómo es esto de acá? Lo prestaré para siempre Ya entiendo A ver, ¿cómo es esto de acá? A ver, templates No Head, a ver El color A ver, déjame agrandar esto Que veo muy chiquito Aquí con el Opium Broadcaster Ya, vamos a crearnos Ya ¿Qué es esto de acá? A ver Osmocho sale en negro Muy negro Este está viejo Chino Chino Tío No Cara de Koto Cara de Tum Tum Cara de Alpanza Cara de Mina al Chapón Sacar A ver ¿Cómo voltea esto? La cagada mía Cuerpas son Apoyen, apoyen, apoyen Los gameplays Apoyen los gameplays ¿Qué opina? Ahí está el personaje Saludos al amigo Joker321 Ok, vamos a crear Nuestro personaje A ver ¿No hay blanquito? Yo soy blanquito Este está medio rosadito ¿No? Ya este pecerá Caballero Ya, cabeza Cabello A ver ¿Qué cabellos hay? Con una malla Yo soy medio crespo La cagada ¿No es ese afro Giller de Street Fighter? Acá estoy medio pelado Rasta Parece Brook de Pokémon este esta chevere, como me esta dejando el pelo grande, pues será, pero esa vaina del medio como que medio... medio yun este frenton puede ser como para crearlo al duxia, ahi esta el duxia tío, podemos crearlo aca tambien jajajaja la caga o sale para crear la gente, ahi ya ya, ahi ya, ahi imagina que se queda asi, sonic boom no, pero yo soy crespo, no hay pelo crespo onduladito se cabe ahi esta, pero aso, esta muy pelucon, no? parejo cane, a ver, espérate, se puede checar esto? a ver, mi cabello es oscuro no, muy grande, esta feo, otro ya, vamos a elegir, vamos a elegir ya este puede ser, como yo a veces me pino asi, ahi esta, mi pelo es crespo, ahi esta ahi, imagina que lo haga el duxia pero primero, dejenme, dejenme crearme a mi, primero, para luego este, como se llama? luego, eh, este puede ser, no, no, pues yo no soy lacio, soy crespo para atras no me peino ya, a ver, este puede ser y despues ya los creo a los demas, y ya cuando los tenga listos, ahi les enseño a la gente, ahi esta, este puede ser, no? un poco crespito, algo asi, este puede ser como para que sea el duxa este puede ser como para duxa, de paso que vemos el cabello para la demas gente, ve ahi esta, ahi esta, este soy yo, ahi esta, este es mi cabello crespo, yo soy crespo, yo soy crespo, ahi esta un marroncito, marroncito oscuro, ahi esta, parecia el guin de tabua, negro, ahi esta, negrito ahi esta, negrito tengo que crearlo aleta ok, ya esta ok, cara, ojos, como son mis ojos, a ver, tipo de ojos ok ok yo soy medio bojón vamos a creernos esto de aca, ya vamos a jugar un rato el especial del alca será el codazo de las ratices, ponselo azul el pelo un luchador beruano, vamos a crear amigo logan al duxa lo vamos a hacer pelado jajaja, con lentes jajaja a la capa no vamos a hacer narizón oh esta chistoso esta chistoso créanlo, osea vamos a crear esto un rato, ya vamos a divertirnos vamos a poner esto aca, a ver la cagada sigamos, sigamos sigamos, sigamos ya que nadie esta haciendo streaming voy a aprovechar aca sigamos creando, sigamos creando a ver pero mis ojos son marrones pero oscuros a ver como este, no, a ver para elegir los ojos tomas pendeibis, a ver puedo hacerlo oscuro los míos son marrones no, esta muy claro uno mas oscurito ahi esta como este, a ver uy no, sale el virolo ahi esta ahi esta, ahi esta, marroncitos que es esto de aca hay lashes ah las pestañas yo no tengo muchas pestañas jajaja ahi si que guapo me estoy quedando aca como que no, no, yo no tengo muchas pestañas la cagada la cagada la cagada cuando lo creara el capo un bata chistoso negro, ahi esta y las cejas mis cejas son son casi como desgastadas a ver como es esto, a ver no, estas no son mis cejas el dulce es cejón, ahora que me acuerdo a veces hay que hacerlo también cejón cuando nos toque hacerlo el ahi esta chistoso ahi esta, ahi esta, son mis cejas no, no sale negrita ahi esta esta bien ahi esta continuar la boca, bueno mis labios son chiquitos tengo boca chiquita tengo boca chiquita mira esta pintado por ese guaso a ver este puede ser no muy bembo no muy bembo a ver este de aca este puede ser ah este puede ser, esta bien, esta bonito dientes aquí hay. puedo hacerlo chimuelo ay 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 imágenes no crear al FANTOM edadto dijeajajaja vampiro there's the engine in the GOTO vamos a hacer ai los dientes del GOTO vamos a hacer ai los dientes del GOTO Yo si les doy a tu personaje, saludos al amigo Iván, está creando su marido perfecto Va a estar chistoso cuando lo crean los demás Facial featuring, ¿cómo es esto? Ah ya, color en la cara no, marcas, skin, tono, ah el tono de piel Bueno yo soy blanco, así que... A ver... Mi piel más joven, no, no tengo arrugas yo Por ahora... Ahí está, ahí está, más juvenil, más juvenil El 6, a ver... No, este no... Este está más claro, pero... Ya yo soy, no, ese es albino, ya Yo soy así, amarillo no, yo soy rosadito, no, así Ahí está, así, muy blanco, no Ahí está, así Ahí está ¿Qué es esto? No, ahí se no... Ah, la edad, la edad ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 29 Ahí está, 29 años Ya se nota, ya se nota La cagada Ya, las pestañas, es que yo no tengo que tener muchas pestañas, mis pestañas están muy grandes Ahí está, así Muy bien Face Morphing No, así no me ataca ¿Puedo arreglar la nariz? A ver Nariz Ahí está, la nariz, la nariz La nariz ¿Cómo es esto? ¿Puedo agregar el tamaño? Uy, mira, mira ¿En qué se agregó? Ay, 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 yo tengo la nariz más o menos Así, ¿no? A ver Ya, ¿qué es esto de acá? No, bueno, acá no lo quiero mover, no lo voy a fregar Boca, mi boca es chico Bueno, no tan chico, pero... Ahí está Sí Ahí está Le quiere mandar besito Ahí está, mi boca es así Chiquito Ahí está Ya, ¿este cuál es? ¿Yo qué es? A la quijada, a la quijada, a la quijada Bueno, yo tengo barba partida Así que hagámoslo aquí Ahí está Ahí, espérate, espérate, espérate Ah, el mentón Ahí está A nalgas Ya, esto no sé qué es Ya Continuamos Facial hair ¿Qué es esto de acá? Ah, barba Yo tengo barba Ponle boquita de mamá ahora Saludos al amigo Iván Era negro, pero su barba es tan peligroso que le robaron la negrura Ok, a ver, yo tengo mi barba Tengo mi barba en candado Algo así ya Ahí está Una vez me dejé mi barba así, a ver Sí, creo que esa barba es Ahí está No, yo tengo patilla, a ver Este está chévere Pucha, que elegante Saludos del amigo Uchiha Ahí está el amigo Uchiha Ahí está Ahí está el Logan ¿Este qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Patilla, la patilla... Ah, no, no, ahí normal Así nomás Bigote no, pero ya tengo bigote Ahí está Mostachón Ya Make-up Es estatuaje Face paint Pierces Esto no sé qué es Body Tipo de cuerpo Tipo de cuerpo Bueno, yo soy flaco Ah, este está muy gordo No hay flaquito No hay flaquito Ok No, muy cuerpo A ver cómo es de faul Ahí está de faul Ok Ahí está Saludos al amigo Jox Ahí está Jox también Al amigo Mr. González Logan, acabo de llegar Saludos amigo Mr. González Todo esto está bien Ahí no me lo dejamos No quiero mover nada Porque con la ropa lo voy a tapar Definición ¿Qué es esto de definición? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Así Calaverítico Calaverítico Lo normal Ahí está Ahí está Lo normal Ahí está, así Normal Nada de cuerpazo Ni nada Aunque tiene mucho pecho Con cocos Ahí está Ahí está Ahí está con cocos Body hair ¿Qué es esto? Ah, en el torso sí Yo tengo vellos en el pecho Sí Lo reconozco, sí tengo Así no, tengo así Negrito Sí, la verdad No me creen, sí tengo vellos en el pecho Se parece a Vegeta7777 YAR89 Saludos al amigo YAR89 Muy bien Muy bien Scars Cicatrices no tengo Aunque creo que a ver ¿Dónde pondré una cicatriz? Ahí puedo poner en la pierna No, no hay Así que normal Tatuajes No soy de tatuajes Nada de estas cosas ¿Esto qué es? La ropa, una ropa ¿Qué es esto de acá? Oh, como Bruce Lee No, ¿qué voy a poner como Bruce Lee? A ver Vamos a cambiar esto antes de que Nada de acá, nada de acá Maya, Maya Nada de estas cosas Tops Que se Ah, ahí está Un polito y un vaca ¿A qué hora empieza el gameplay? Cuando termine de crear mi personaje Puedes ver otra cosa si gustas Ok Nah, este no Es que como no he desbloqueado todavía personajes Recién estoy jugando por primera vez Este es de mujer creo, ¿no? Ok, sigamos, sigamos Ahí está, acá está chérele, azulito Y a este No, 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 que se ve ahí abajo Ok ¿Qué es Patton? Ah Ah Vámonos con Tuntún, dice Jan y yo en el cien Saludos al amigo de este man Ahí está Tipo Meta Gear Pecausa Ahí está Color Verde, ve Ahí está Logos A ver qué logos puedo crear Ah, suma chévera La imagen Hay tantas cosas para ponerle Ahí está este nomás Ya, tanta vaina Ya, vamos a crear acá Custom color Default Continuar Mmm, ya Continuar Chaquetas Chaquetas, no Accesorios ¿Qué es este armware? Coderas Alguien dejó en Metal Gear Oh, en Metal Gear hay que pasarlo también Ahí está ¿Cuántas coderas puede ser? Saludos al amigo CodNBA Eh, no, I speak Spanish I don't speak English Esta es la cata bonita ¿La negra o la roja? La rojita, ¿no? Está bacán Ah, la negrita Ya nada de logotipos ni nada de esas cosas Ya salir Eh... Angries Hands Accesorios Ya... Ahí está todo bien Ahora... Su pantalón Le toca un pantalón rápido, ya Eh... Rápido un pantalón Hay que crearle un pantalón bien bacán a este Alte dan rápido uno O un shortcito No, este no A ver Pues sí será No, pero a mí no me gusta usar shorts Ay, qué guachabón hay ropas piolas En el del PlayStation 2 Ahí elegante, joder En el diga en el del PlayStation 1 Reemplazar, a ver No me lo tengo para ponerle tanga Qué pendeja Ahí está Ahí está Qué... Qué dice acá Hay a macho padrotes Hay uno bacancito Un gym bien bacán Ahí está, ahí está Puede ser, ¿no? Puede ser este gym, a ver Ah... Oh... Tipo bus, OP Como practicante de... Ok, 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 ok Este está chévere Este me gusta Está bien, está bien Color oscuro no más Cinturón Ni pads Ni... Ni rodillas Rodilleras, no Eh... Medias, sí, quiero medias Medias blancas Socks Medias blancas Blanca nomás Blanca nomás Ahí está, toque Ok, continuar Y vamos a ponerle ahora los zapatos Unos zapatos deportivos bien bacanes A ver Mira con punta La cagada No deportivos Fue como para bailar breira Ahí está, este tan chévere, este tan chévere Color Con negrito, ¿no? Ahí está Ya, mucha vaina con este Ya, le toca el malo Lo estoy creando rápido La gente no se aburre, ¿eh? Ahí está el Logan, ¿eh? Ok, voz ¿Qué voz ahora le pongo? ¿Ataques de capoeira? A ver, espérate Voz ¿La voz de quién le puedo poner? I don't have time for games Nah, no me gusta I don't have time for games 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 Este va de la 3, me acabo con el 3 Más especialidad Parking Cambia el nombre del stream creando al machaca piña A ver yo soy Que tipo de pelea soy yo Steel Cage, Primera Sangre ¿Cuál es mi especialidad? Y ahora, Hardcore, Iron Man Steel Cage Su misión No se de verdad Selecciona un tipo de tu Superstar Para reemplazar tu Superstar de tipo de mach Ahorita ya empezamos, pero primero quiero ver esto A ver Que sea su misión, pero ya no puedo decir nada Estilo de pelea Estilo de pelea Técnico Estilo de pelea es técnico Y High Flyer que es de que vuela Ahorita Entonces acá sería El mío sería Último hombre en pie Hardcore Que sea Hardcore ¿Qué es esto? Ah, mis símbolos Bueno, a mí me gusta Japón Me gusta Alemania Me gusta Alemania también Fanático Y ahora Que diga Yo estoy Mi signo apesta Yo estoy en la TV El olvido su signo La people Soy especial Soy especial Y uno que sea uno piola ¿No? Eh ¿Cuál puede ser? Ahí toca Nomás uno cualquiera ¿Corea? No, ahí está pelea doble y doble Ahí está, continuar Hazton ¿Qué es eso? Dice Randy Orton O Randy Orton Ok, finalizar Edita Entrada en el ring Ah, su macho Espérate ¿Qué dice? Está todo bien Está todo bien Edita Entrada en el ring Pero todo está bien Pero todo está bien O sea Ya está Ok, foto Ahí está la foto, espérate Pa' la foto, pa' la foto Ahí está Debe continuar Que salga Ya, nickname A ver, nickname Nombre Eh El Logan Ahí está Ahí está La mayúscula Ok, es Lo... Logan Ahí está Nickname Eh Gabby Logan Pues Gabby Logan 3D Ahí está Es una vaina crear, ¿no? D Ahí está Logan versus los niños ratas Y ahorita lo borra de casualidad D D Ahí está Nickname Nickname en el lugar Ahí lo mismo, pues Eh... Al medio Ahí está Eh... Por default Introducción Superestrella Hometown Yo soy de... Eh... De Utah Ah, no, pero Utah es Duxa Yo soy del Reino Unido Ahí está No, yo soy de... De Washington DC No, no está Wisconsin Duxa es de Utah O... Ahí puede poner Utah también El... ¿Dónde puede poner Perú? Corea, México Oh, México L-M-O-P-Q A ver... Está... Oregon Ay, si hubiera Perú Parte de... Pensilvania Partes desconocidas No sale Perú Catorrantes estos conches Máquinas Ya, yo voy a salir de partes desconocidas Del mundo Perú No... Eh... Clase... Peso ligero No, yo soy de peso ligero Está bien Está bien, peso ligero No, peso ligero Está bien, peso ligero Que soy flaco Eh... Reacción con la gente Buena SmackDown Ya, yo soy de SmackDown Ok No hay Perú Que torrente de verdad Eh... Vamos a grabarlo ahora sí Hasta que por fin Ecuador Oh, era para poner Ecuador No, pero... El duxo sale... Ay, Utah Muy bien Eh... Sí, estoy seguro que quiero grabar Mira, 40 minutos 35 minutos para crear un personaje Perú, ¿qué es eso? Dice... Bien cagones, ¿no? SmackDown Bien cagones esto de SmackDown Ok Eh... Ahora, ¿qué tengo que hacer? Crear los movimientos, ¿no? Crear los movimientos, ¿no? Crear los movimientos, a ver En el 2008, perdón, no descubrían Perúes Sigamos, sigamos, sigamos A ver, está cargando ahí Está cargando A torrente con Perúes A ver A ver... Superstar Superestrella creada Ahí está Logan ¡Qué causa! Tengo que salir los movimientos a Logan Ya Estilo de pelea Eh... Soy técnico, ¿ve? Técnico, está bien Y... Mortalero, está bien Ese es mi estilo de pelea Entonces, a ver En el ring, ¿cómo es mi posición? A ver Ah, ya está bien Ok Ah, ¿cómo es esto? Ya, ¿cómo entro? No, este no No, así no Así tampoco Yo creo que con... Con salto mortal era Rolling, ¿no? Girando Ahí está ¡Ay, ya, ya! ¡Claro! Fue mortalero Típico de que haya... El segundo es... Ya, este no Normal All out Sobre la cuerda Rolling, ya está Ya, la otra que sea por ahí Ahí está Ok Tengo este Y este de acá Ya está, ¿no? Está bien, ¿no? Eh... Tiene que irse Rolling Y ahí, el de acá es... Eh... Ay... Es una vaina esta vaina Es una vaina esta vaina Esta vaina es Eh... Sale... Ring Inc... Eh... está bien Jumping 2 Ah, no... Ah, ya, ya... Entendí, ya entendí A ver... Rolling, ahí está Ya está Y ahora... Y ahora... Saliendo del ring... ¿Cómo entra? A ver... Normal... No... Tengo normal... Tengo este de acá... Mucho se demora... Mucho esto... Con... Con salto mortal... Con salto mortal... Pero es un juego, para divertirlo... Para pasarlo bien Ya está... Ahí está... Los towns... Los towns... Ah, ya... Los towns... Es este... Cuando presiono hacia abajo... A ver... Tengo este... A ver... Nah... Este nada... De Batista... Saludos al amigo... Kazuyin... No... Habla de Batista... No... Ahí está... Si... Si... Provocando a la gente... Eh... Chavo Guerrero... Un Chavo Guerrero... Un Chavo Guerrero... Creamaster... Sin Punk... A ver... Ay... No pasa nada... La de Sin Den Punk... Ya... El primer town que sea ese... El segundo town que sea... A ver... Claro... Me encanta... A ver... Jejejejejeje... Es y está bueno... Es y está bueno... Hay... Triple H... Peca... Mira... Es y Es y Es... Yo... Que pase buena noche, amigo Yar, ya mañana lo verás resumido Ay, 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 ahorita que me cago de risa con esa hueva Saludos al amigo Koji92 Estamos creando acá un personaje porque ahorita vamos a jugar Voy a hacer dos partes de esto, creando un personaje y el segundo que sea este Ya jugando, ya No, 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 ahí está, ya, eso nomás, ya, toque nomás porque si no me voy a tirar todo el rato acá Muy bien, ya están los standings, a ver, strike attacks, ¿cómo es esto? Muy bien Sí, está bien, este de acá Está bien Y a estos de acá están bien Grapple movimientos Ponle de intro la de generación X Ah, ese también va a estar chévere, Randy Orton ¿Qué es este de acá con R? Ok Espérale, mortalero, ven Ahí está, sí Este de acá, ¿cómo es? Mmm Mmm Tan piolas las ideas, tan piolas Ah, realmente está chévere Ya, este sería, a ver, con este, a ver, ¿cómo sería este de acá? Suplex, ataque, punch, kick, elbow, etc Puta, ahora para elegir esta vaina vamos a demorarnos Como suena ¿Cómo suena? Este está chévere A ver este de acá, ¿cómo sería? Con suplex, con suplex Suplex son chéveres Ya estaba acá Ahí, eso Oh, no, este de acá se repite Galletazo No, este de acá se repite Ya Ya, este de acá Quick, este, grab Y este de acá Ah, este tenía que editarlo, pero no lo he editado Era así, ¿ves? Ahí está piola Ah, no, a ver Ese está bueno Muy bien, a ver Oh, del patadón Está bueno también A ver este de acá, ¿cómo sería? Oh, ese ha sido león En las rodillas, que cagón Ah, ese está bueno Ok, sigamos Ya está, este ya estaba acá Ahora falta esto de acá ¿Este de qué son? Esto no se, para el driver ¿Este qué es? Ah, las llaves Ah, las llaves, ¿no? Ya, yo quiero Es pin, creo que Pin, a ver ¿Cómo era esto? ¿Vino? Con mortal Tiene que ser Struggle No leave A ver Hola, la quebradura de espalda Mira No se la deseo a nadie De, 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 de 10 A ver A ver Oh, su mocho Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos ¿Dónde esta el Scizor? Pero yo no soy fuerte, yo soy rápido y veloz A ver vamos a meter acá, no, ese no, no me gusta Puede ser ese, ya este de acá, a ver La Nelson, ¿eh? Me trae recuerdos a este juego cuando lo jugaba con mis primos, este juego es chévere, lo único malo es que cuando creas un personaje te que te demoras una vida Pero así es, tiene que demorarse Uy, se está piola A ver este de acá Slam, Slam creo que es lanzamientos, ¿no? Ese cuando lo agarro yo de adelante creo, ¿no? A ver cómo es este de acá La del bombero Ese también puede ser, ¿a poco yo este? Ya, ya este de acá último No hay uno que diga Spin o algo así Neck Breaker, Pal Driver 2 ¡Pum! Alta que rompió el cuello, que torrente Ya, este es cuando lo está agarrando, ok, ok, ok Eso si dolió un Oklahoma, a ver No, Oklahoma no pasa nada Suplex Choque Slam, ¿no? Un Choque Slam, está piola ¡Jua! Choque Slam me vacila, a ver este de acá ¿Este cómo es? La misma vaina creo que es, ¿eh? Ahí está, esta, hace rato estaba esperando yo Así, cosas piolas Ahí Toma, payasazo Claro, ves A ver esta Puede ser, ¿ah? Ahí está, esta también estaba acá Eso Claro, pecados, hace rato estaba esperando así A ver esta Esa está chévere Ya está, ya Buenas, buenas llaves, buenas llaves Ya, ahora el de acá ¿Cómo es este de acá? Espérate Ah, por detrás, ¿no? ¿Cómo le harías por detrás? A ver No, ese no está feo A ver esa No No No, se necesita mucha fuerza para hacerse de ahí Esta de acá Esta de acá La cagada No No Se quedó Tirado O se quedo tirado Ok, este guato feo, mira Esto va a ser muy abusivo No, la de acá era, no? A ver Ah no, esta no Ahí está con mortal, se supone que yo soy ligero y ágil Se supone, se supone A ver como es esta de acá Ven para acá O le metió un patado, o le quebró la espalda Un cabezazo Hasta que le metió un cabezazo Toma, payasazo Ay, ay, ay Esta no tiene precio, no tiene precio No tiene precio Ey, ey, ey Con mortal, con mortal Eso Toma Ay, 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 me ha hecho cagar de risa A ver, a ver, a ver, que le voy a hacer, que le voy a hacer Ven para acá, cunches No te imaginas Nada, eso no pasa nada A ver esta Uy, este está elegante Una de rendición quiero yo Sumisión creo que es la de rendición, no? A ver Tengo que tener rendición también para que se rindan ahí A ver esta A ver esta Dragon Steeper La dormilona del dragón A ver esta A ver esta Oh, mira, mira, mira Aunque se ve chévere Ya esta ya la puse Esta ya la puse A ver Con mortal, con mortal, con mortal Eso Claro Picado asesinato Dancing, a ver Uy, uy, con breakdance Esa está chévere Con breakdance Con mortal Con mortal? Boom! Elegante Ese está chévere A ver cómo es esto de acá Te cagaste compare Oh, esa está buena Y esta de acá? Hay dos Entonces el de acá hay que cambiarla No estoy chop shooter? Con ese creo que era, no? Figura 4, huevón Figura 4 Esa Ahí está, mira Eso Muy bien Ya, en las esquinas A ver cómo es esto de acá en las esquinas Noo Ah, cuando está en la esquina yo voy, no? Con mortal, con mortal Con mortal, con mortal Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora este de acá sería A ver, el boss attack ¿Cómo sería este de acá? O sea Yo iba a jugarlo O sea, iba a crear mi personaje y todo, no? Pero digo, bueno, de repente la gente lo quería ver Atorrante No, este ya está No, este ya está Este ya está Uy, este está chevere Ahí está Es el mismo pelo que elegí Entonces el de acá sería con... Espérate Es el mismo Es el mismo, es el mismo A ver Ya, este ya elegí Ya, este no Ya, este está bien Y este de acá, ¿cómo sería? A ver El bronco, ¿no? Eso A gente le gusta el bronco El del bronco estaba acá Ya está, ya Eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo está en el suelo? A ver Ah, con mortal, con mortal Elegante ¿Este cómo sería de acá? ¿Con DT-16? A ver, ¿cómo es esto? Ah, su macho, qué elegante Superplex No, este ya está Una No, con mortal Pero uno más chévere Los nombres, háganme acordar Hay unos ataques, cuando lo termine ya va a estar hecho Y ya de ahí La gente se va a acordar cuáles van a ser los ataques Y no va a poder Superhurrakan Superhurrakanrana Superhurrakanrana A ver Ah, ya, esa Pum Toma por tu carro Claude Stein, ¿qué es esto? ¿Qué es el Claude Stein 25? A ver Ah, no pasa nada Bulldog No, muy pesada esa de ahí Está mareado Muy largo El DT-16, a ver Ah, esta ya la elegía El DT-17 Se supone que yo soy flaco, pero no puedo cargarlo Bueno, ya se pasa a piola Ya está ya A ver acá ¿Cómo es este de acá? ¿Me atas de espaldas? Oh, qué elegante Ese está chévere ¿Rolling Power Bomb? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah, nada Lucha DDT Ven para acá con pared de cadastea Ouch Esa hueá sí duele No, a ver se le caga el hombro, pobrecito Spider suplex, a ver, arañita A ver Oh, esta está buena Muy bien Y este de acá sería El toque nada más porque ya La gente quiere acción No, por favor, no No, esa no, muy suave A ver este Con conteo, ¿no? No No Ay, esa sí dolió Esa, ¿no? Con esa me quedo, creo Y conteo, ahí está Ahí está Ya, ahora sí Row Row creo que es en la soga, ¿no? No Se ve chistoso, está bueno A ver este de acá ¿Cómo es este de acá? Con mortal te haría para acá, ¿no? Oh, buena Y este de acá sería ¿Con mortal? Claro, pecaosa Y ahí este de acá es Cuando esté afuera, ¿cómo hace? Está bueno Y este sería también cuando esté afuera A ver, diving A ver, ¿cómo es este de acá? Mmm, esa está piola Misil drop A ver, no sé cómo es este de acá Scizor Claro, pues, si yo soy así, lucha así Piola, ya está ya Y diving attack versus downer Ok, ah, cuando está en el suelo, ¿no? Oh, qué bueno 450 grados Con tirabuzón Con tirabuzón Oh, qué elegante ese tirabuzón Oh, soy con twins Bueno, para los que saben de saltos mortales Saben a lo que me refiero el tirabuzón Ah, ese está bueno El dash ¿Qué es esto de acá? Ah, ya, cuando está corriendo, ¿no? Este sería, a ver Este está bueno Este Este Y este sería, a ver No, ese no No, ese no Uno piola que sea así, corriendo Running, running, curve kick Giro, attack A ver, flying from Ahí está No, no No Oh, rodillazo No No No, no No, no No, no Hala, qué abusivo Este está chévere, ¿no? Ya está Ahora cuando está A ver, DDT A ver cómo es este No Ah, ah, ah Ese está bueno Y el de acá sería Ese también está bueno Ahí no más Esos de ahí están buenos Detrás, a ver ¿Cómo sería el de acá? No, ese no ¿Bulldog? ¿Bulldog 4? No, Bulldog 3 Toma, payasazo Y este sería Ese también está bueno Ahora cuando está agachado, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, no, espérate Se entompe Ahí está Muy bien Y el conteo Ay, el conteo A ver, ¿cómo es el conteo? Ah, no Este estaría bueno El conteo ¿Y este cómo es? Hay bastantes por crear El conteo creo que es este encuentro, ¿no? No, este no No las O Raka Rana Pin Ahí está Ahí está Esa está buena En equiposazo, macho Tantos ataques hay en equipos Hasta que acá tengo para rato, ya vea Pero se ve bien, ¿ah? Pues sale en PlayStation Ten algo, ten algo Muy buena Ya, lo que me dan por defecto, ¿ya? No estaré eligiendo tanta vaina O quieren unos sádicos, ya Unos sádicos, ya Vamos a elegir sádicos Tiene que ser unos sádicos, así Saludos al amigo Saludos al amigo El Kaiser PC Ahí está el amigo del Kaiser PC Saludos, saludos Oh, su doble DDT Catorrante es un Ja, ja, ja Se quedó en tirón Ah, esa está buena No, ni se puede ser, está buena Ya, ahora sí, corner En las esquinas con los De equipo, ¿no? Ok Ah, ese ha sido león Ya, con las que vengan de por defecto acá Ya... Ah, mi movimiento especial A ver, ¿cuál puede ser mi movimiento especial? ¿Cómo es From the bottom? ¿Cómo viene del fondo del abismo rocayoso? No, este no Tiene que ser uno chévere, ¿eh? ¿Cuál puede ser mi especial ahora? Tengo que tener mi especial Tengo que tener mi especial ¿Choque slang? Es esta piola ¿Cómo era del fondo del abismo rocayoso? Ya me olvidé el nombre El de Batista, un taquetá loco Uno chévere, un especial chévere Diving, diving, dominator, doble A... Espérate... Futa... Fu3... FuNelson... No me acuerdo como era la de... Hacia el fondo de la misma rocayosa, esa guara chévere de la roca Está jugando en vivo Borderlands, dice Ok, a ver... Mmm... A ver el RKO El pedigrido Poesena RKO Ahí está Toma por tu carroña, payasas Ahí está Y a este de ahí... Aceptar cambios hasta que por fin Ahora sí vamos a jugar Sí, quiero grabar Una hora después Pude crear a mi personaje Crearle todo... Voy a hacer dos streamers, no se preocupen Uno creando el personaje para que la gente sepa que está creando Solamente deje su like Y otro ya cuando... ¿Cómo se llama? Eh... El de... El que ya estoy jugando ya Así que... ¡Muy buenas noches amigos! Bienvenidos a este capítulo de... Smackdown vs Rock de la Playstation 2 del 2008 Eh... Estábamos creando en el capítulo anterior el de... El de... Al personaje, a mi personaje Hasta que por fin vamos a jugar ahora Eh... Es una coma setenta versus, ¿no? ¿En cuáles? ¿En exhibición, no? O en... Modo de juego Este de acá es el de... 24-7 ¿Esta es temporada? ¿Se hizo? No me acuerdo de verdad ¿Juega como un Superstar? ¿Juega como un Superstar creado? Sí Es normal Porque es la primera vez que lo juego Logan, me causa Esta es Logan Original... ¿Cómo es esto de acá? 24-7, original O... ¿Prefieres comenzar como un novato para el 24 modo? ¿Como un novato desde el inicio todo? Ahí vamos a ver que dice la gente, ¿ya? ¿Pongo como original o como un novato? A ver que la gente diga, ya, vamos a esperar a ver que dice la gente Mientras que pongo esto acá Y mientras me sirvo mi gaseosita porque me muero de sed A ver, a ver, a ver, pienso un toque A ver, a ver, a ver, pienso un toque Ok Vamos a poner original Saludos al amigo Jason Johnny Ok, o verá el original Ya, la gente dijo original Elegí original, ¿no? No me acuerdo ni cual elegí Ah, y estaba viendo el del stream y no apreté el del... La fregué, a ver, a ver, a ver La fregué, a ver, a ver, a ver No, no, ya... No sé que apreté Ok, a ver, vamos a poner esto acá A ver, espérense, 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 espérense Y ahorita al toque cierro y abro al toque el streaming Ya, espérense un toque, espérense un toque Gracias por todo su apoyo No se olviden de dejar hacerle su comentario Cuando usted te resuelve a YouTube Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego